¿Unió con Angela Merkel en México y el presidente? Nos invitaron a la cena que el señor presidente de la República ofrece a la primera canciller y simplemente en un entorno de mucha amabilidad, sobre todo por la inversión que está teniendo Alemania ya en todo el país. No solamente en Aguascalientes con Mercedes, sino en todo el país y ya siendo dentro de todo el continente europeo, Alemania el país con mayor inversión en México. ¿También hablas con los medios nacionales y si el presidente estaría hoy aquí en Aguascalientes? ¿Así es que va a reunir? Sí, me voy a reunir con él. Viene a una cita privada y simplemente vamos ahorita a recibirlo. ¿Eso es la derrama? La derrama es muy sencilla. La de Infonavit que financia 7 en promedio de cada 10. Aquí en Aguascalientes tenemos el compromiso, las cifras nos dicen que vamos muy bien. Y este año, 2017, vamos a invertir más de 4 mil millones de pesos con 9 mil créditos. Esto nunca ha ocurrido en la historia y este año lo vamos a lograr. Y a lo que venimos, que lo vamos a anunciar a lo largo del día, seguramente esa cifra todavía será mayor. Pero venimos a invertir atrás de una vivienda, hay mucho trabajo, hay una industria del cemento, del vidrio, del aluminio. Se detonan 40 a 60 ramas industriales y esas son buenas noticias para una tierra de trabajo. Gracias.